La situación de Claudia se complica. El caso fue revelado a la prensa, pues requería con suma urgencia costear un viaje al extranjero para recibir tratamiento médico. Sin embargo, los 10 mil dólares que recibió de ayuda del gobernador César Acuña son insuficientes. Ella requiere un adicional para cubrir el ansiado viaje. No logramos recaudar el dinero necesario y cuando yo viajé a Lima para presentarme a la entrevista en la embajada para mi visa me la denegaron. ¿Cuánto dinero lograste reunir y cuánto en todo caso te hace falta? Me hace falta 25 mil dólares. ¿Cuánto reunieron en esa oportunidad? 10 mil dólares. Claudia padece de una complicación en los huesos y músculos. El mal lo lleva desde que llegó al mundo. Sin embargo, sus ganas de vivir y su lucha constante permitieron que siga adelante, incluso llegando a estudiar Derecho en la UCB, destacando por su alto rendimiento académico. También entendemos, porque ellos requieren que ella acredite en el dinero necesario en su cuenta para el tratamiento y la estadía allá. Tenemos 10 mil dólares que el ingeniero Acuña ha donado a Claudia, ya está en su cuenta y los pasajes de vuelta a Puerto Rico, pero faltan, como Claudia ha dicho, 25 mil dólares para completar el tratamiento y la estadía, porque ella viaja con sus padres. El 10 de octubre estarán desarrollando una actividad benéfica en la cual esperan recaudar más fondos. Para cualquier ayuda, usted puede dejar su donativo en las cuentas bancarias que aparecen en pantalla.